¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se está en un nuevo vídeo y como podéis ver de vuelta en Age of Empires 2 The Conqueror para continuar con esta maravillosa expansión de ese mítico juego que es Age of Empires 2 Age of Kings. Y bueno, hoy vamos a continuar con la cuarta campaña de la expansión, que son las batallas de los conquistadores. Ya sabéis, esta especie de amalgama de diferentes batallas, diferentes contextos históricos y momentos históricos que estamos teniendo estos días. Y bueno, hoy vamos a hacer en particular la batalla de Jim Kurt. He elegido a Jim Kurt antes que Vindland Saga, más que nada arbitrariamente. Me apetece más jugar a Jim Kurt ahora mismo, en este preciso instante. Me apetece jugar con los ingleses. Así que bueno, vamos a jugar esta. Os dije en el anterior vídeo que no sabía muy bien si elegir a Jim Kurt o Vindland Saga primero, pero bueno, vamos a elegir a Jim Kurt y luego ya nos vamos con los vikingos a Dinamarca, a la Vindland Saga. Hoy nos vamos a la batalla de Jim Kurt, que es una de las batallas más importantes, sin lugar a dudas, de la Guerra de los Cien Años. Ya sabéis, ese conflicto entre Inglaterra y Francia, siglos XIII y XIV, en la baja edad media ya, plena baja edad media, que nosotros vivimos por el lado francés en aquella campaña tan buena de Juana de Arco, la segunda campaña del juego base, y que ahora vamos a ver por la otra parte, por la parte inglesa. Pero bueno, antes de comenzar, chicos, daros las gracias, como siempre, porque estéis en el canal otro día más, porque estéis al otro lado de la pantalla, ayudando a que el canal siga día tras día y se mantenga aquí, pues como siempre, día tras día, subiendo vídeos y trayéndoos el mejor contenido posible que esté en mi mano. Así que bueno, nos vamos a 1415, a la batalla de Jim Kurt, casi casi ya el último siglo de Edad Media, un siglo interesantísimo, el siglo XV, por los cambios sociales, los cambios económicos, en último lugar, por supuesto, el descubrimiento de América o la llegada de los españoles a América. Por otra parte, tenemos la invención de la imprenta, una serie de mejoras tecnológicas, es un siglo interesantísimo, la última parte de la Edad Media, y en particular tenemos este conflicto en Francia e Inglaterra, del que vamos a hablar hoy, por la parte inglesa. Así que vamos a ello, a Jim Kurt, 1415. Vuelven las lluvias, hasta no dejar nada más que lodo cubriendo los caminos, bosques y campos. Los soldados ingleses, agotados, levantan el arco por encima de la cabeza, para proteger del agua su preciada madera de teo. Los carros apenas pueden rodar, aunque están vacíos, porque hace tiempo que se han acabado las provisiones. Por detrás, resuena un galope aterrador. Llegan los caballeros franceses. Los ingleses han estado retirándose lentamente desde el desastre de Harfleur, donde el glorioso asedio del rey Enrique V se alargó interminablemente, costando la vida a 3.000 ingleses. Ahora, Enrique ha abandonado su sueño de hacer valer su derecho hereditario sobre la corona de Francia. Al igual que sus hombres, solo desea llegar a los barcos que le llevarán a su hogar en Inglaterra. Pero de regreso a Caled, el ejército francés alcanza a Enrique. Los franceses no están interesados en negociar porque saben que los ingleses están agotados y hambrientos. Y además, le exerceden el número de 3 a 1. Los ingleses se han detenido en la cima de una colina arbolada. Los arqueros clavan estacas en la tierra para ofrecer algún tipo de barrera contra la mortal caballería francesa. La única esperanza de Enrique es que su infantería ligera demuestre ser más ágil que los impetuosos caballeros franceses y que el radio de acción de sus arqueros iguale las cosas antes de tener a los caballos franceses encima. Muy bien, pues ya nos han contado un poco cómo es la batalla de Agincourt. El rey Enrique V debe sobrevivir. Objetivo. Vale, pistas. Puesto que te encuentras en tierra enemiga y sin reservas, te será imposible establecer una ciudad o crear nuevas unidades. Debes sobrevivir con tu ejército inicial. Como careces de recursos, convierte a aldeanos enemigos para que te ayuden a reparar las armas de asedio. Y exploradores. Informe a tus exploradores. Los ingleses en rojo deben seguir navegando, construir o conquistar, perdonadme, varias ciudades francesas antes de regresar a su tierra. Jalfle, en púrpura, está al sudoeste. Amiens, en aguamarina, se encuentra al sur en una altiplanicia rodeada de precipicios. Bouilligny, en verde, está en el centro del área. Y Fruévent, en amarillo, está al sudeste. Los genetes franceses, en azul, recorren el norte. Inglaterra, uy, tengo la garganta. Inglaterra se encuentra al noroeste, al otro lado del canal de la Mancha. Necesitarás transportes para llegar. Los puentes a lo largo del río Somme se encuentran fuertemente fortificados. Sin embargo, puede que exista algún paso en la defensa al sudeste. Vale, tenemos un niño yo. Ha fracasado el asedio de Aflau. Debemos retirarnos antes de sufrir graves bajas. Vale, tenemos que llegar ahí. Los franceses nos hostigarán en la retirada. Apresurémonos a un transporte para que nuestro rey Enrique vea de nuevo su amada Inglaterra. Muy bien. Pues bueno, ya os han contado un poco cómo es la batalla de Jinkurt. No tengo mucho más que contaros de lo que os han contado. Es una de las, bueno, no de las últimas batallas porque queda todavía bastante de, bueno, no bastante, pero queda un poquito de guerra de los 100 años en este momento. Pero bueno, lo importante es que fue, digamos, que una de las últimas batallas que ganaron los ingleses, fue una de las victorias que les generó, mira, aquí tenemos un puerto y seguramente unos transportes, que les generó ese, ¿cómo decirlo? Bueno, ese casus belli para seguir atacando a Francia. Evidentemente los ingleses ya en este momento ya no eran la Inglaterra que creía que tenía ese derecho de invadir Francia o que creían que tenían derecho al trono de Francia. Ya no es esa Inglaterra. Bueno, pedazo de maravilla tú. Monumento, francos, gentes franceses. Vale. Esto es lo bueno de los arqueros ingleses, ¿eh? Es una pasada para esto, macho. Son una pasada para eso, son... ¡Wow! Vale, nunca habíamos jugado con ingleses en ninguna de las campañas, eso lo sabéis. Vale, todos son enemigos, entiendo. Asediar esta ciudad... El puente ha sido destruido. Vaya. Vaya. Vale, pues vamos a derribar la puerta. Bueno. Ah, es que hablan los monjes, tío. La voz de los monjes ingleses es... ¡Wow! Me ha asustado y todo, de la voz de... Vale. Esta es una de las últimas batallas que ganan los ingleses, o batallas importantes que ganan los ingleses. ¿Por qué ganan esta batalla? Esto es muy interesante. La ganan porque, como os han dicho en la escena de presentación, se suben una especie de colina, desde la cual pueden, clavan una serie de estacas y digamos que forman un perímetro, desde el cual pueden atacar los arqueros de tiro largo, que es la especialidad de los ingleses, evidentemente. Y esos arqueros, pues son capaces de derribar a la caballería francesa y, pues, ceder un poco en el transporte de Enrique V a Inglaterra. Seguirá habiendo guerra de los cien años. No quiere decir que Enrique V vuelva indefinidamente. Seguirá habiendo todavía conflicto, ¿vale? No recuerdo en qué año termina la Guerra de los Cien Años ahora mismo, pero es un poquito más adelante. Esto es después de Juana, ¿vale? Vale. Muy bien. Como veis, los arqueros de tiro largo para esto son fantásticos. Son una pasada para marcar un perímetro de seguridad. Vale. Y bueno, normalmente cuando hablamos de la Guerra de los Cien Años, esto, hablamos mucho de la Guerra de los Cien Años en la campaña de Juana, y no me quiero repetir, no me quiero extender demasiado a hablar del conflicto del que ya hablamos, pero sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que siempre hablamos de esta guerra, diferenciando mucho entre los franceses y los... entre los franceses y los ingleses. Y tened en cuenta que una parte enorme de Francia, casi la mitad, si no más, en algunas épocas, era parte de Inglaterra, eran ciudadanos ingleses. Y llevaban allí muchísimo tiempo. Daos cuenta que hace un par de episodios estábamos hablando de Guillermo el Conquistador, que era el duque de Normandía, y, por lo tanto, toda la zona de Normandía, en el fondo, era propiedad del rey de Inglaterra. Entonces, parte de Francia realmente eran ciudadanos ingleses, normandos, ¿vale? Encontramos la fórmula del fuego griego. Pongámoslo en nuestras flechas y que llueva fuego sobre los franceses. Pues muy bien. Vamos a derribar ese castillo. Mira las flechas, tío, cómo mola el efecto. Esto es un mob también, el efecto este de las flechas, que se muevan así. Normalmente van más directas en el modo original. Vamos a utilizar las flechas de fuego para poder asediar el castillo. Solo me cabe un ariete ahí, vaya por Dios. Buah. Enrique V, que... 16 más 2, guau. Mucho daño eso, eh. Está muy, muy bien. Vale, es una misión de avance con héroes. Sabéis que a mí me gustan menos estas misiones, la verdad. No soy muy fan. Vale, ¿qué tal el barste ariete? Buah, me está atacando a los arqueros. Ah, qué cabrón el castillo, chaval. No me había dado cuenta. Vamos a retirarlos. No me interesa perder ningún arquero, tú. Son nuestra mayor valía en esta misión. Madre mía, el efecto de las flechas, tío, con el mod me parece una pasada. Qué chulo, tío. No tiene... ¿Cómo se llama, tío? Lo de atacar con las flechas así. Los matacanes. No tiene. Entonces, pues bueno, sin problemas. Siempre, pues eso, lo que estaba diciendo, la reflexión que estaba haciendo. Siempre se habla de franceses e ingleses, pero daos cuenta que era una sociedad durante la guerra de los cien años muy dividida. En el sentido de que, bueno, había ingleses viviendo en Francia y familias inglesas o normandas que llevaban viviendo allí muchísimos años. Y, bueno, no era una diferenciación clara como si ahora el Reino Unido ya diera a Francia, ¿vale? Había propiedad del rey de Inglaterra en lo que es Francia. Y con propiedad me refiero a que había, pues, una base, en fin, parte del territorio pertenecía literalmente al rey de Inglaterra. Entonces, bueno. La guerra de los cien años es un hecho histórico, un periodo histórico muy... A veces no muy bien retratado. Es difícil de retratar, esa es la realidad. Vale, vamos a atravesar aquí Boyení. Tenemos que llegar hasta aquí, coger los transportes, atravesar el canal de la mancha y toda esa vaina. Es que están muy rotos los arqueros ingleses. Uf, 7 más 3 y esa puntería que tienen, eso es... Están muy bien, esa es la realidad. Pero son muy fáciles de matar. Si nos pillan con unos paladines o algo así, despedidos. En Ajinkur lo hicieron porque tenían la altura. Les daba ventaja, como Obi-Wan Kenobi. La altura les daba ventaja. Vale. Aquí hay una aldea, Frevent. Vamos a ver si podemos sacar algo... No tiene pinta. Y Amiens está al otro lado, ¿verdad? No sé... No creo que nos pueda dar mucho más. No mucho beneficio, ¿eh? Atacar a Amiens. Tenemos que ir a por los barcos y, bueno, hay que hacer aquí un girito. A ver si somos capaces de hacerlo. El batillo de Ajinkur está siguiendo este camino. Probablemente nos enfrentemos a muchos caballeros franceses. Será terrible. Si estamos destinados a morir, nuestro país sufrirá la pérdida. Pero sin dudas, cuantos menos seamos, mayor será el honor. Vale, esta es la zona en la que ganaron la batalla de Ajinkur, lo que se supone que fue la batalla de Ajinkur, que es una especie de zona de marisma en la que, bueno, era una colina, estaba lloviendo, y con el barro los caballos no podían ascender. Entonces los ingleses, pues, hicieron valer su poderío con los arcos y tal. Esa es un poco la idea. Bueno. Como se nota la prioridad que le dan a la historia de Inglaterra en este juego, ¿eh? Está hecho por americanos y con una gran participación de los ingleses. Y esta batalla es muy famosa en la esterografía inglesa. ¡Ahí vienen! ¡Hacia el norte por el camino, soldados, y luego al oeste hacia los muelles! ¡Uf! Hemos sufrido aquí, bien. Vale, vamos a ver. Aquí han metido más caballos en esta campaña. Vamos a ver. Que hay un castillo por aquí, ¿verdad? Bueno, tú, hemos matado a los caballos. ¿Por qué habéis hecho eso? No, al lanzapiedras, no, hombre, no. A los muros. Pero no es capturable, ¿no? Por si es capturable. Vale. Vamos a derribar el castillo y todo esto. Las torres y eso. Para que el paso de Enrique sea más ligerito. Hay que coger este barco, básicamente, e ir a Inglaterra. Y ya hemos ganado. Es una misión bastante cortita. Y bueno, la batalla fue esto. Aquí debería haber una colina. Y bueno, atacaron... Bueno, atacaron por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y aquí se refugiaron los ingleses, ¿vale? Es una especie de... Sí, una colina. Con árboles y tal, poco cubiertos. Y desde ahí, pues, asediaron a los jinetes. Vale, el castillo nos está retrasando. Pero bueno. Realmente podríamos hacerlo, ¿eh? Tengo estos arietes aquí. Igual para estas torres nos interesa hacerlo. Atacar con ellos, quiero decir. Vamos a meterlos en el ariete. Bueno, a ver. Vale, y esto es a este ariete. Vamos a desmontar el trabuco. Realmente es una misión bastante sencilla. Se puede hacer casi a la carrera, ¿eh? Le estoy dando un poquito más de emoción aquí con lo de las torres. Pero es una misión que se puede hacer muy fácil. Vamos a atacar estas flores. Vale, vamos a mover nuestras tropas hacia allá. Vale. ¡Venga! Aunque realmente si cogemos... Mira, bueno, vienen algunos jinetes, vale. Tienen tropas aquí todavía. ¡Venga! Vale, vamos. Vale, quedan algunos jinetes ahí. Por eso no me quiero correr de ligero. Vaya, así que me maten a Enrique. Y la liemos. Vale, ya estamos en los puertos. Aquí hay caballerizas. Vale, bien. ¡Hombre! Menuda tropa de soldados. Vale. Menos mal. Vamos a coger el barco. Metemos a Enrique. Un par de jinetes y nos marchamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo tenemos! Enrique, que te escapas de Francia. Bueno, el barco sale directamente. En plan... Por saco a las tropas. Esta misión se puede hacer desde que derribas esta puerta a la carrera. Puedes venir con Enrique a hacer... Bueno, no. Aquí hay muchos caballeros. Pero es súper fácil de hacer esta misión. Probablemente la misión es una de las más sencillas del juego. Ya está. Ya está. Muy sencillito. No sé qué tiene Amiens. Me imagino que es la ciudad más tocha. Sí. Nos habrían dado cosas por hacer... Por haberla pillado, quizás. Pero bueno. Aquí Freven tampoco es que nos interese demasiado. Y aquí, bueno. Pila de jinetes y tal. Que puedes acabar con ellos. Pero te interesa. Cero. Muy fácil esta misión. Muy sencilla. Muy, muy sencillita. Vamos. Muy fácil. All right. No se recuerda a la batalla de Ajencourt por haber sido un triunfo inevitable. Sino porque fue un vuelco a la situación espelta. Los arqueros ingleses, inferiores en número a los franceses, obtuvieron la victoria porque éstos se vieron obligados a cargar pendiente arriba, en una colina embarrada y a través de un bosque espeso. Los ingleses usaban poca armadura, por lo que siendo más ligeros alcanzaron a los franceses, que se movían con dificultad en mitad de su retirada. Una carga de Enrique con lo que quedaba de su caballería abrió una brecha entre los maltechos franceses que le dejó libre el camino a la costa. A pesar de esa victoria, Enrique no continuó el ataque, sino que se retiró a Inglaterra. Borgoña fue la verdadera vencedora de la batalla, pues pudo alzarse con el poder por el vacío que dejaron Francia e Inglaterra. Bueno, pero la guerra al final acabó ganando Francia. Borgoña acabó siendo absorbida por el Sacro Imperio, ¿sabéis? Bueno, no, acaba absorbiendo Francia, no el Sacro Imperio. Borgoña acaba siendo para Francia, pero era parte del Sacro Imperio en esta época. ¿Vale? Pues una victoria fácil en Ayincourt. Muchísimas gracias por ver el vídeo, chicos. En el siguiente vídeo nos vamos a una misión muchísimo más larga y muchísimo más interesante como es la de Eric el Rojo yéndose para Canadá en la Vinland Saga, de la que hablaremos un poquito del mundo vikingo, hablaremos un poquito de las expediciones vikingas y en general un poquito de qué hacen esos hombres escandinavos en el norte. Así que bueno, muchísimas gracias, como os decía, por ver el vídeo. Pediros humildemente que me dejéis un buen like, dislike si no os gustó y suscribiros al canal porque así no os pedáis ningún vídeo, ya sea de Age of Empires o de cualquier otra serie. Así que cuidas mucho, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidas mucho. Chao.